El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu artesadía amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Amados hermanos en Cristo Ya hemos visto en las prédicas anteriores las tres condiciones para recibir bendiciones de acuerdo a los versículos 1 y 2 del pasaje bíblico de hoy A saber, la palabra de Dios y sus mandamientos La verdadera obediencia y la fe constante en la palabra Si ha cultivado estos tres aspectos Su corazón estará preparado para recibir las bendiciones que Dios detalla en el capítulo 28 de Deuteronomio Espero que escuche con atención esta serie de mensajes Los grave en su corazón, los ponga por obra en su vida diaria y disponga su corazón para recibir estas bendiciones Hermano, asegúrese de no olvidar estas prédicas con el paso del tiempo Recuerde estos mensajes Cultíbelos en su corazón al practicarlos en su vida diaria Y prepare su corazón para disfrutar plenamente de todas esas bendiciones que Dios desea darle Y Dios derramará bendición sobre bendición en medida buena, remesida, apretada y rebosando La primera bendición se menciona en el verso 3 que dice Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Esto quiere decir que Dios bendecirá el lugar donde viva o a donde vaya Sin importar las condiciones de la zona, distrito o país, las bendiciones lo seguirán donde quiera que esté Como Dios estará con usted, el área donde resida se transformará en tierra de bendición a pesar del entorno y del contexto que lo rodee Cuando viajé a la India, para realizar una mega cruzada de sanidad, lo más urgente para esa región era que lloviera Y así fue, oré y llovió a cántaros Así mismo, durante la cruzada en Israel, oré para que lloviera Y luego, la lluvia que todo el país esperaba con anhelo, cayó a raudales Justo en uno de mis viajes a esa nación, el país entero estaba atravesando por una situación más que crítica debido a la falta de lluvia El nivel de agua del mar de Galilea había descendido a niveles alarmantes La nación toda estaba desesperada, esperando que lloviera No obstante, luego que oré para que Dios enviara lluvia a Israel en presencia de decenas de medios de comunicación internacionales Inmediatamente llovió, causando una euforia tremenda en todo el país Una semana después, me pidieron nuevamente que orara por más lluvia Y lo hice frente a todos ustedes en el culto vespertino del domingo Y mientras aún estaba orando, una lluvia torrencial cayó sobre Israel, dando fin a una sequía de varios años De la misma forma, si vive en esta dimensión espiritual, las bendiciones vendrán sobre usted y también sobre los que estén con usted El siguiente versículo 4 agrega Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Esto significa que las bendiciones vendrán sobre sus hijos, su negocio, trabajo y, asimismo, sobre todas sus posesiones Una vez que los padres llegan al nivel del espíritu, las bendiciones vendrán sobre sus hijos, su familia, negocio y centro de trabajo Ahora bien, si los padres viven una mediocre vida cristiana y pecan, su familia también sufrirá las consecuencias Enfrentarán problemas, dificultades y enfermedades Y esto será mayormente responsabilidad de los padres Desde luego, los hijos serán los que, en un determinado momento de sus vidas, decidan pecar y se desvíen del buen camino No obstante, si los padres viven una recta vida de fe, Dios evitará que algo malo suceda en sus vidas Serán bendecidos en todo lugar y en todo lo que hagan Las bendiciones vendrán si viven una correcta vida cristiana Y el efecto incluirá a sus hijos, centro de trabajo y negocio Pero si no hacen lo que la palabra les dice deben hacer, pruebas y dificultades vendrán sobre su vida Estas mismas bendiciones vinieron sobre Abraham, a quien Dios le dijo que sería fuente de bendición Su hijo Isaac, a quien tuvo a la edad de 100 años Y sus descendientes han sido igualmente bendecidos generación tras generación En Génesis, capítulo 26, versículo 4, Dios le confirma a Isaac el juramento que le hizo a Abraham Y dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente Dios prometió multiplicar la descendencia de Abraham La razón para esa bendición la leemos en el versículo 5 que dice Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes Hermano, ¿acaso esta palabra de bendición es solo para Abraham? No, es para todos nosotros La palabra dice que como Abraham obedeció a Dios y cumplió sus mandamientos, fue bendecido Pregunto, ¿por qué fue bendecido a Abraham? Fue bendecido porque obedeció a Dios y cumplió sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos y sus leyes Es decir, vivió de acuerdo a toda la palabra de Dios Y esas bendiciones vinieron sobre el patriarca porque vivió de esa manera Tan solo observen a las familias que pasan por problemas y dificultades ¿Acaso alguno de ellos tiene fe? Si tan solo uno de sus miembros tuviera cierto nivel de fe espiritual La familia sería bendecida y tendría paz Se imaginan que bueno sería si ambos padres llegaran al nivel del espíritu Toda la familia, incluyendo a los hijos, prosperaría y serían bendecidos No enfrentarían dificultades ni accidentes Muchas familias en esta iglesia están siendo bendecidas porque los hermanos han llegado al nivel del espíritu y del espíritu completo Retomando el tema Éxodo capítulo 20 versículo 6 dice Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos Hermano, Dios cumple su promesa Y en este pasaje dice que tratará con bondad y amor a los que le aman y cumplen sus mandamientos Yo he recibido esta clase de bendición de Dios Desde el momento en que fui llamado como su siervo Corté con toda atadura y pasión carnal Y dediqué todo lo que tenía enteramente al reino de Dios No solo le entregué a Dios mi tiempo y mi dinero Sino también a mis hijas ¿Y qué hizo Dios con ellas? Han crecido de forma espléndida en la verdad de la palabra Y ahora todas ellas sirven al Señor como pastoras A pesar que no las forcé a hacerlo Ellas mismas se consagraron al reino de Dios Y como tienen fe y esperanza viva por el cielo Han cumplido fielmente su ministerio como pastoras Han sido grandemente usadas por Dios en la extensión de su reino Y han engrandecido el nombre de Dios en muchos países Llevando a cabo grandes cruzadas Yo en lo personal estoy muy agradecido a todas ellas Y sé muy bien las grandes recompensas que recibirán en el eterno reino de los cielos Y esto no solo es para mí Si aman a Dios, guardan sus mandamientos y son fieles a su reino Cualquiera de ustedes podrá recibir estas mismas bendiciones El siguiente versículo 4 agrega Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra Hermano, si obedece la palabra Dios bendecirá su trabajo y su negocio En la actualidad se dice que la situación en el mundo va de mal en peor La mayoría afirma que la vida en vez de mejorar Cada vez se pone más difícil Sin embargo, ustedes que tienen fe No se preocupan ni se quejan de la situación actual Más bien creen y confían en el todopoderoso Dios Muchos afirman que cuando obedecen la palabra A pesar de las circunstancias Sus diezmos aumentan Las razones para estar agradecidos se incrementan Y las bendiciones continúan viniendo sobre sus vidas Actualmente me dedico a tiempo completo al pastorado Es decir, no tengo ningún otro trabajo ni negocio secular No obstante, antes de ser llamado como siervo de Dios He experimentado en mi vida todas las bendiciones de Dios Desde el momento en que llegué al nivel del espíritu He sido bendecido de manera completamente diferente a la que era en el pasado Por eso, en pocos meses pude cancelar toda la deuda que arrastraba Producto de los siete largos años que estuve gravemente enfermo Cuando estuve enfermo, no podía trabajar y no tenía ingresos Para tratar mis enfermedades, mi esposa tenía que ir Y aquí para allá pidiendo dinero prestado Ella tiene nueve hermanos Iba a la casa de cada uno de ellos pidiéndoles dinero prestado Y esto era una y otra vez Hasta que un día su familia ya no tenía más dinero para darle Sin embargo, luego de aceptar al Señor Jesucristo como mi salvador Mi esposa y yo comenzamos a ganar algo de dinero En esa época administraba un pequeño negocio Y mi esposa trabajaba en otra tienda Nuestros dos salarios sumados con las justas Nos daba para pagar los intereses de la deuda Luego de pagar los intereses, no nos quedaba casi nada Ni siquiera podíamos amortizar el principal de la deuda No obstante, desde el día en el que llegué al nivel del Espíritu Las bendiciones comenzaron a venir Así, en unos pocos meses, pude pagar todas mis deudas Luego de esos tres primeros años de prueba Dios mismo me confirmó que había llegado al nivel del Espíritu perfecto Por eso, recuerdo la fecha exacta en la que alcancé el nivel del Espíritu completo Justo al día siguiente de haberlo hecho Todas esas bendiciones empezaron a venir Y así, repito, pude cancelar en unos pocos meses el monto total de la deuda Así que, puedo asegurar con pleno conocimiento Que en cuanto alcance el nivel del Espíritu Recibirá todas esas bendiciones Sin embargo, hasta que no llegué a ese nivel espiritual Ninguna señal visible de bendición vino Dios preparó mi corazón a fin de recibir esas bendiciones Recuerdo muy bien que el mismo día en el que alcancé el nivel del Espíritu Dios me bendijo de forma sobreabundante Y no solo a mí He visto también lo mismo en el caso de muchos hermanos de esta congregación Familias enteras que han sufrido de extrema pobreza Ahora gozan de una vida digna y decorosa En la misma medida en la que Dios ha resuelto sus problemas Han comenzado a ayudar a otros hermanos que pasan por necesidad Como les decía, desde que llegué al nivel del Espíritu Y experimenté en mi vida la sobrenatural bendición de Dios He dedicado toda mi vida solo a servir fielmente a la obra de Dios Y Dios ha cuidado de mí y de mi familia Y me ha bendecido de forma tan abundante Que he podido ayudar a familias que pasan necesidad Así como a nuestros misioneros en el extranjero Dios me ha bendecido tanto y tan abundantemente Que puedo afirmar con toda humildad Pero con total seguridad Que entre la multitud de pastores que hay en el mundo entero Soy el más bendecido Y eso que estoy considerando a todos los pastores en el mundo entero Cuando se fundó esta iglesia Aquí en Corea ya había alrededor de 50.000 pastores Ahora hay muchos más Desde luego, la totalidad de la bendición financiera La ofrendo para el reino de Dios Y para la salvación de las almas Bien, continuemos con el versículo 4 Que dice Bendito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tus bestias La cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas Esta bendición la podemos ver en la vida de Jacob Cuando Jacob llegó donde su tío Labán Lo hizo con las manos vacías Es decir, sin nada Y luego de haberle servido por 20 años Nada hubiera tenido De no haber sido por la providencia de Dios Por eso, cuando Dios le dijo que regresara a su tierra Jacob ya era extremadamente próspero Y tenía rebaños de ovejas Manadas de camellos y de asnos Y además, numerosos criados que le servían Eso fue porque Jacob recibió sabiduría de Dios Y así logró obtener lo mejor del ganado que pastoreaba Dios también protegió todo lo que poseía Para que nada se perdiera Debe haber habido muchos ladrones Que intentaban robarle su ganado No obstante, Dios protegió a Jacob Asimismo, resguardó el ganado de toda plaga y epidemia Para que pudieran multiplicarse en forma segura, fuerte y sana Hermano, cuando Dios lo bendice Nada de lo que tiene menguará Ni sufrirá pérdida alguna Más bien, todo prosperará y cosechará en abundancia Si no, miren a mi familia Hace más de 40 años Esto es, desde que aceptamos al Señor Jesucristo Como nuestro Salvador No vamos al doctor Ni hemos tomado medicina alguna No gastamos dinero en eso Y es porque Dios siempre nos mantiene saludables Esto es ya, de por sí, una enorme bendición Tampoco nos preocupamos por nuestras necesidades básicas Porque Dios siempre nos provee de todo lo necesario Los hermanos que se dedican O se han dedicado a la agricultura O a la crianza de ganado Deben haber experimentado lo que Jacob vivió Cuando una epidemia contagiosa ha afectado el ganado en toda la nación Dios los ha protegido y no han sufrido pérdida alguna Dios ha protegido sus vacas, abejas o pollos En la medida en que confían y dependan de Dios y cultiven su tierra por fe Dios los bendecirá para que lleven abundante fruto También con el uso del agua de muán Las cosechas de arroz, col, manzanas, etc. Han producido más de lo normal Digamos que ha plantado varios árboles de manzana Y no tiene suficiente agua de muán para irrigarlos No obstante, si mezcla un poco de agua de muán con el agua natural que usa para el riego Tendrá una cosecha bendecida Dios les da esta clase de bendición Porque son ovejas de manmín Y están en la cobertura y el espacio espiritual de su pastor ¿Se imaginan las bendiciones que disfrutarían Si su corazón estuviera realmente preparado para ello? Es mi oración en el nombre del Señor Que todas estas bendiciones de Dios abunden en su familia Hijos, trabajo, negocio y en todo lo que posean Hermanos, incluso entre los nuevos creyentes Algunos ya están siendo bendecidos A pesar que no hace mucho tiempo que se están congregando Ponen en práctica la palabra en cuanto la oyen E inmediatamente Dios los bendice Los que ya son miembros de esta iglesia por algún tiempo No deben desanimarse A partir de ahora, escuchen estas predicas en espíritu y en verdad Lo mismo es para los hermanos que sirven en la congregación Adoren a Dios en espíritu y en verdad Sin embargo, debo ser sincero Al observarlos veo que son pocos los que adoran a Dios en espíritu y en verdad A pesar de haber escuchado palabra durante muchos años La mayoría no la recuerda Menos la habrán grabado en su corazón Hermano, si adora a Dios en espíritu y en verdad Recordará estos mensajes Es decir, al grabarlos en su mente y corazón Y ponerlos por obra en su vida Llevarán fruto, crecerán en su medida de fe Y serán bendecidos No obstante, algunos se limitan a escucharlos Y luego los dejan ir A pesar de tantos años asistiendo a la iglesia Su vida cristiana no tiene consistencia El resultado hubiera sido totalmente diferente Si hubieran adorado a Dios en espíritu y en verdad Pero ahora muchos habrán recapacitado Y se habrán propuesto No solo escuchar con atención las predicas Sino también aplicarlas en su vida diaria Hermanos, no pierdan ni una sola palabra del mensaje Manténganse enfocados en la prédica Y fijen sus ojos en mí Nuestros jóvenes, los miembros del coro Los integrantes de los grupos de danza Y en general, todos los hermanos Deben esforzarse por adorar a Dios En espíritu y en verdad No obstante, para mi pesar Hay quienes habrán perdido algunos años Pero estoy seguro que a partir de ahora Ya no lo harán más No pierdan más tiempo Yo creo en ustedes Lo único que deben hacer es esforzarse Bueno, con esto termino Amados hermanos Deuteronomio capítulo 28 versículo 5 dice Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar Esto quiere decir que todo lo que tenga Se incrementará y tendrá alimento en abundancia En Génesis capítulo 14 versículo 15 Leemos que cuando Abraham se enteró que su sobrino Lot había sido llevado cautivo por enemigos Juntó a los 318 hombres que le servían nacidos en su casa para rescatarlo ¿Se imaginan lo rico que había sido Abraham? Tenía 318 criados nacidos en su casa Antiguamente en Corea Los grandes señores tenían soldados y servidumbre en sus palacios Si alguien brindaba un servicio distinguido a la nación Usualmente se le recompensaba otorgándole tierras Esas heredades no eran unos cuantos metros Eran hectáreas de metros cuadrados Incluso podía haber montañas y ríos dentro de esos predios Ahora bien, esas tierras reedituaban ingresos Con los que se podía contratar soldados y criados A fin de proteger a su familia A más servidumbre, criados y soldados Mayor era su poder Si alguien disponía de mil soldados Eso significaba que era poderoso En esa época había jefes de clanes O señores feudales que tenían tanto poder Que ni siquiera el emperador o el rey podía enfrentárseles Y repito, con el ingreso que obtenían Producto de la labranza de la tierra otorgada por gracia del país Alimentaban y pagaban a sus soldados y criados Esto era signo de estatus, autoridad, honor y poder Así que, por el hecho mismo que Abraham tenía 318 criados Podemos fácilmente concluir que era rico Además, luego de rescatar a su sobrino Lot Obtuvo un gran botín de guerra Continuaremos con esta prédica la próxima semana Aleluya Dios todopoderoso de amor Pon tu mano sobre todos los hermanos Que están recibiendo con fe esta oración Que trasciende el tiempo y el espacio A través del satélite, la televisión, el internet O que le están escuchando por radio O por cintas de audio en todo el mundo Pon fe en sus corazones Para que puedan creer en ti Y se despojen de todo pensamiento negativo Y toda duda Líbralos de toda prueba y aflicción Quema con el fuego del Espíritu Santo De la cabeza a los pies Toda parte enferma Incluyendo toda célula, tejido y nervio Todo órgano interno e intestino Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos En el nombre del Señor Jesucristo Ordeno al diablo y a Satanás A todo tipo de enfermedad, germen y dolencia Fuera Quema con el fuego del Espíritu Santo Toda enfermedad incurable Y toda dolencia crónica Que toda enfermedad contagiosa Resfriado y fiebre Desaparezca Protégelos de cualquier tipo De microbio, virus y bacteria Sana todo tipo de cáncer Incluyendo cáncer al estómago A la próstata Al pulmón Al hígado Cáncer de mama Cáncer al útero Al intestino Y toda otra enfermedad Como el SIDA Leucemia Apoplejía cerebral Presión arterial alta y baja Enfermedades cardiovasculares Y pulmonares Diabetes Enfermedades propias de la mujer Enfermedad a la tiroides Y toda clase de inflamación Quema Con el fuego del Espíritu Santo Toda polio Derrame cerebral Artritis y hernia Que todo tipo de dolor de espalda De cabeza Y toda clase de neuralgia desaparezca Libéralos De toda epilepsia Autismo Depresión Neurosis Y enfermedades mentales Y de toda clase de parálisis Que los cojos y tuyidos Se levanten y caminen Restaura La vista y el oído Que los ciegos Abran sus ojos Los sordos Vuelvan a oír Y que los mudos Empiecen a hablar Libéralos de todo tipo de accidente Restaura Restaura los huesos fracturados Sana toda quemadura Libéralos de toda adicción a las drogas Regenera los nervios, tejidos y células muertas Revive a los muertos Bendice con hijos a los que no pueden concebir En el nombre del Señor Jesucristo Ordeno al diablo y a Satanás Al príncipe De la potestad del aire Y a toda fuerza del mal Fuera Todo espíritu maligno Inmundo De engaño Espíritu de mentira Espíritu de división De tentación Y todo otro espíritu De iniquidad Fuera Ato A toda fuerza de la oscuridad Y de maldad Y que la luz De tu espíritu Descienda sobre ellos Padre Fortalécelos Para aclamar En oración Y dales poder Para desechar todo pecado Y llegar a la santidad Que tengan salud Que sus almas prosperen Y que sus familias Sean evangelizadas Y vengan al Señor Protégelos de todo tipo de accidente Y bendícelos Para que tengan una vida de éxito Y prosperen todo Guarda y protege A todos tus hijos Y sus hogares Centros de trabajo Y negocios Con el muro de fuego Del Espíritu Santo Con tus huestes celestiales Y tus ángeles Da a los estudiantes Sabiduría Y perseverancia Y pone en sus corazones El anhelo De estudiar Y progresar Guarda sus corazones Y pensamientos De todo lo mundano Y siembra En ellos Un ferviente amor Por el Señor Padre Bendice a tus hijos Y que todo lo que hagan Sea para gloria tuya Que con toda confianza Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Has respondido Sus oraciones Y los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Sans Música Gracias por ver el video.